Estamos... ¿Dónde te quiere dar? No me quiere dar. Jimmy, ríndele. ¿Dónde vamos? Aquí, ándale. Hasta lamentamos. ¿No hay nada? Chivo, Pepe. Qué enojo ya. Pepe... Aquí el Pepe, chico. Empujalo, guardelánalo. Chivo. No, empujalo. Empujalo, no le tengas miedo. No hagas nada. Vaya, jalalo, 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 jalalo. Ahora no me está gastando más porque como el animal como que ha crecido más. Tiene más fuerza. Tiene más fuerza. Agarrala su voz, chile, ya. Pero antes como estaba más pequeño. Agarrala de la cola. Grave, doblarse la rumbo para arriba. Vaya, hermano. Lo que pasa es que hay que tocarlo. Ni se movió, tío. No, vaya. Hay que tenerlo como hombre. Si, hay que agarrarlo. Estos bichos ya tienen que ser hombrecitos. Mira. No es este, ve. Este, ve. Lo montamos, ve. Vaya, tío. Venga, tenemos. Venga, papita. Ay, tío, te va a agarrar. No, hombre. Y no hace nada. Allá en la sacatera, ve. No, si yo lo iba a tener, no lo iba a soltar. Solamente así, ve. Sí. El tío, pero ha crecido ya, papita. Sí. Ya está grande. ¿Tienes fuerza? Sí. No le falta la comida, mira. Ah, no. Pues comida siempre. Uh-huh. Siempre, me entiendes. Pepe, déjese. Déjese, niño. Ay, Pepito. Mira, Pepito. Mira, Pepito. Mira, pastera, papá. Ya no es el Pepito, el animalito aquel que trajimos. Ya no. Ya es Pepote. Dame, oye, osito, papá. Ahora, osito. A osito. Cueque, agarrame, osito. Ya. ¿Ya lo tiene agarrado? Ya. Ahorita le hubieras a caer. ¿Sabes qué, mané, tío? Para que engorde. Vamos a poner el chucho también, para que. Para que engorden los chuchos también. De un solo. Puya, tío. Usted todo el tiempo maneja un montón de papaya usted. Mire, el montón de papaya. Siempre que venimos aquí, mantiene. Toda esta zona aquí siempre mantiene verde. Ya ves la tomatera, está llena de tomate. Ah. Ah, no, hombre. No hay un tomate bueno. No hay un tomate bueno. Ahorita vamos a inyectar al perro. 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 ¿A quién? A Rara. Diga, muerde. Agarrale, agarrale los chuchos para que no los vaya a morder. No, muerde. ¿Quién? Ojo. Sí, muerde. No, muerde. No, no. A él no lo muerde. Sí, muerte. No muerde. No muerde. No muerde. A una persona va a muerde. Vamos a agotarlo así fuera. Este le vas a poner una vitamina, tío. Vitamina también. Esta va a la ver. Está bien. Ahí tenga los miel, ya está hecho. Sí, él no muerde, bebé. Bien, bien relax. Ah, sí. A él le gusta que lo vacunen. Sí, le gusta. Él no apenas está jodido. No, no, no. Agarralo, pues. Ya lo vas a agarrar. Si ese niño es para el estante, se le pone, pues, cuando lo agarran. Es que el perro no se deja agarrar, tío, por. Más que. Mira. ¿Qué hizo? ¿Le dolió? ¿Le dolió? Sí, allá lo está tirando, eh. Ah, ahogarse, puso. Sí. ¿De qué pasa es que agarra fuerza? Mira. ¿Trajiste todo, Joel? Sí. Ya dejó la moto en la casa. Mucho te tardaste. Un año más después de esto, po. Fui a comprar, pues. ¿Por qué? Sí, arriba, justo a ver. ¿Andas a la moto allá en la casa? Ajá. ¿Cuál que agarrarlo, eh? Vaya, tío. Mira, bebé. Le quería decir, tío, de que... Con Pepito sobre Pepito. Joel. Deja eso rápido. Dejala ahí, venite. Venite. Vaya, eh... Pepito ya está creciendo grande, ¿verdad? Entonces, cada vez cuesta más el cuidado. Al final, Joel es un animal, ¿verdad? Sí. Entonces, lastimosamente nosotros, lo que es Chimirín y Joelito, que se suponía que iban a ser los encargados de estar cuidando al animal, ya no lo cuidaron. Ajá. Entonces, ahorita más que todo, ¿usted es el que le toca? Sí, yo le he estado jugando con el sacate. Ajá. El agua y la Cristina. Y el concentrado. La Cristina y el concentrado, la Cristina. Sí. Entonces, porque... Lo que es... Joelito, Joelito, ¿qué pasó con el animal? ¿Qué? No, ahí está, pues... No, pues... Dale comida, que suponía que usted... ¿Dónde está la comida que le voy a dar, pues? Ajá. ¿Dónde tengo que cortar el sacate? Pero no doy un cámara. Andaba, andaba cortada aquí al sacate. Si a mí me dijeran, venía a cortar el sacate, yo lo voy a cortar. Pero si dije que tenía más de un... Casi un mes. Sí, ¿por qué nadie me dice? Que no ha venido a dar de comida a los animales. Pues... Mira, la Cuaki me estaba diciendo. Porque nosotros estábamos cortando de abajo. Cuaki. Mira. Oye, vi, estábamos cortando de abajo, se acabó la sacatera. Yo no... Está creciendo de vuelta y tierno no le puede dar, pues, tío, porque le da diarrea. No, no. Pero ya... Ya hay, pero ahorita yo tengo ahí. Vale, mi tío lo tiene aquí. Vaya, pero... Si él me dice, venía a cortar, yo le vengo a cortar. ¿Pero qué cuesta? Solo venir y cortar un rollito. Un rollito, mira, ve. Ni diez minutos te va a llevar a cortarlo. No, ve cinco minutos. Vaya, cinco minutos. Solo venir cinco minutos y darle que comer al animalito. Fíjate que el señor cuando mandó el dinero, el... El Mauricio. Don Mauricio. Don Mauricio. Que mandó para eso. Él dijo... Me dijo, verdad. Ahí alimentenlo para que cuando puedan ustedes lo... Lo matan y se lo comen. O vean ahí, verdad. Que... Que se hace. Pero... Yo tenía fe en... En Bojo, él y en Chimirín. ¿Qué es Chimirín? Hasta desapareció ya. Se fue por él. No, si este le ha estado cortando. Porque por el dato que no... No me siento bien yo. Ajá. Pero Chimirín lo corta porque usted lo manda. No. Si, pero con la cuma lo corta. Yo le digo que con el corvo prenda. Ajá. Es que si... Como te digo, si el compadre me trae la otra máquina, ya no va a haber problema. Porque... La buena es. Con la máquina. Con esa lo corto yo rápido. Pero este. Este. Él con la cuma. No. Con eso no puede. Con eso no puede. Ajá. Pero aquí la... O sea, lo que estoy diciendo yo es de que... Joelito y Chimirín se hicieron cargo pues. Porque si no, también le iba a tocar al Chele y a Diego. ¿Cómo? Digamos. Ajá. Porque al final de cuentas el animal es de todos. Ajá. Ajá. Entonces no es solo de... De Joeli. Ajá. Ajá. Pero si ellos por vivir aquí y por ser un animalito. Ajá. Pues sí, verdad. Como les digo, en cinco minutos de este que le corta el zacate. Ajá. Solo... Es solo cortarlo y traerlo. Y es todo. No, si lo corta allá y lo deja porque la Cristina se lo echa. Ah vaya, imagínense. Pues sí. Entonces no... Si lo corta allá no hay problema. No es mucha la responsabilidad. Ajá. Pues sí. Eso es lo que hacíamos cuando hablábamos allá. Yo lo cortaba, que lo jalaba. ¿Qué es? Yo le ayudaba yo también a jalar. Ajá. Entonces... Joel. ¿Qué está pasando? Si quieren les vengo a cortar aquí todo, tío. No, pues sí. Pero díganme porque a mí no me habían dicho nada. Oye tío. Yo le decía esto que tal vez era. Decirle a Joel que te deben ayudarle. Hasta el día lo que le dijo fue. Mira, hay que cortar el sacate al chivo. Pero si querés yo lo voy a cortar porque quiero aprender bien. Va. Quiero aprender bien. Pero este con... Yo pegué. Que no es que aprender. Que se va a cortar. Porque el animal no va a estar esperando que este aprenda bien para comer. Para comer. Para comer, cabal. Es como yo hasta cuando estaba pequeño. Más pequeño que este. No iba a estar esperando. Aprender a trabajar para comer. Cabal. Me daban mis padres, ¿no? Sí. Vaya, entonces uno le sirve de padre a los animales. Sí, pues sí. Ajá, pues uno le da comida. Sí, ustedes no comen. Pues sí, vaya. Ajá. Pero por eso, entonces no hay que esperar eso. Que va a estar aprendiendo. Entonces yo le dije, pero... Pues sí, de todas maneras hambre no ha aguantado. Porque si no le dan esto, yo le doy siempre. Igual el concentrado siempre le está dando, tío. Sí, ahí está. Ah, ven y ve el que compré. Ajá. Se compró el concentrado que le estamos dando a Pepito. Sí. ¿El concentrado en qué le ayuda a él, tío? En todo. A engordar. A engordar y en crecimiento. Sí, este es engordar. ¿Este es el concentrado de él? Sí, este. Ah. ¿Y ese negro es para su yegua? Sí. A caballo. No sé quién es el caballo. Aquí tengo el otro poco pecho a día. Para el chivo. Ah, ok. De esta es la misma. ¿Y todos los días le da un poco poquito? ¿A quién? A Pepito. A Pepito. Este guacal se le da lleno. ¿Llena ese guacalito? Dos tiempos. En la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Lo mismo con la yegua. Y ahí ya tiene este, pero tiene otro poco allá todos los días. Esto trae maíz. Ahí está la factura. Ahí la mirás porque... Allí viene el de ese y el de... Los dos juntos vienen en la misma factura. Ajá. No está bueno. Pero ese vale menos que este. ¿Cuál es este? Es más barato. Ese es más barato. Sí, como... Este es especial para la yegua, ¿verdad? Ahí 30 dólares vale. Ah, no, hombre. Este. Ajá. Este vale 21 y algo. Sí, está bien. Sí, después vamos a ver bien, tío. Sí, huele jolado. Le muelen maíz. ¿Y qué le van a dar y vean cómo se lo comen? A ver, pétalo un poquito, le vamos a dar. Un poquito, tío, no mucho. No, tío, se le puede dar más. No importa, todo el día puede pasar comiendo. Sí, sí, sí. Si le pudiera dar otra cosa, le puede dar ahí, revuelto. Ajá. ¿Y aquí pensé grabarla también comiendo a foco? ¿Qué seguro? Ay, qué maravilla. Bueno, como la mamá le comía a la mi ajo, yo lo está tomando usted. Pepito. Ah, sí, ¿qué? Pepe. 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 Venga. Ya le nacieron cuernos. Pepe. Miren bien hace el caso, ve. Pepe. Ahí echárselo. Ahí echárselo. Ahí echárselo. Ahí echárselo. Ahí echárselo. Vamos. Bien. Sí. Pepito. Ahí echárselo. Sí, ahí echárselo. Ahí echárselo. ¿A hacer sopa? Ahí echárselo. Vamos, tío. ¿A dónde? Sí. Ahorita, hacer sopa. Vamos. Chimirri nos había prometido unos pipianes que tienen ustedes. Sí. Que busque ahí y no, ya tiene unos cortados, la cruchina. Ah, vaya. Ahí está. Ahí está. un montón de chipilín tío, es que usted maneja de todo hay moras también, un par de parras, y aquel par de mango que está allá? de qué clase de mango es? de azucarón, azucarón, es que no es aquel que nosotros sembramos pero lo apodé, de verdad queda bien recto, cual? aquel que nosotros sembramos